No estés nerviosa. Lo harás muy bien. Gracias, padre. Ha venido mucha gente para verte. Bueno, yo ya soy viejo y no puedo quedarme sin un lugar para sentarme. Fátima. Infante. ¿Qué haces aquí? Ando de niña, Martín. Alguacil. Soy el infante Fernando. Permitid a ese preso hablar con esta joven unos minutos. Tim. ¿Estás bien? ¿Te han hecho daño? ¿Tu clase? Eso no, no importa. Martín, me han dicho que puede que te descierren. Eso no va a suceder. Quiero que sepas que pase lo que pase voy a estar contigo siempre. No puedes hacerlo. No volverás a ver a tu padre. Y podrás ir a la escuela. No me importa. No. No puedes hacerlo. Sé que lo hiciste por ayudar a Cristóbal. He puesto a mi amigo. Y a mi honor. Por encima de ti. Y volvería a hacerlo si hiciese falta. ¿Es eso a lo que te importa? Así es. Esta mañana tenía razón. No estoy dispuesto a sacrificarme por ti. Nunca hablé. Sigue con tu vida y olvídame. ¿Qué? Pero... Yo te quiero. Harías bien enamorar a otro. Algo hacer. Algo hacer. ¿Qué era más importante que dar tu primera clase en la escuela de traductores? No quiero mentirte. ¿No quieres mentirme? No puedes ni debes hacerlo. Perdóname, padre. Te he decepcionado. No volverá a pasar. He hablado con Abraham. Y me ha dado una segunda oportunidad para hablar en la escuela mañana. Perdóname, padre. Sé que es difícil, pero... Confía en mí. Estaba tan orgulloso de ti. Y lo volverás a estar. No 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 volverás a estar. Gracias.